La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, representa la renovación en México, por lo que es de esperarse que algunos proyectos tengan una modificación o su eliminación en televisión. El ejemplo más cercano es el del Teletón. La cuenta de YouTube Chacaleo publicó un video en el que dio a conocer que este fin de semana se realizará otra edición más del Teletón, pero con la particularidad de que el evento no cuenta con el apoyo del gobierno federal, lo que augura que el gran negocio de la fundación junto con Televisa tendrá cambios radicales. En el video se informa que la colecta que se realiza de manera tradicional cada año será por partida doble, recordando el evento de marzo para reponer el del año pasado porque los altos mandos tomaron conciencia al apoyar a los afectados tras los sismos de septiembre. Chacaleo afirma que en la colecta ya fueron anunciados famosos como Galilea Montijo, Marco Antonio Regil y Jordi Rosado, entre otros más que se encargarán de conducir las transmisiones que arrancarán el sábado a las 8 de la mañana horas y culminarán hasta la madrugada del domingo sin un cierre espectacular en el Estadio Azteca. En la grabación se explica que a Televisa y al Teletón pareció no agradarle que el nuevo gobierno tomara posesión en diciembre, pues es sabido que AMLO podría ir contra la evasión de impuestos a causas que no están plenamente justificadas. El clip revela que al sospechar que ya no se contará con el apoyo del gobierno como antes, el evento se adelantó y ahora cuenta con un bajo perfil en comparación con otros años. Chacaleo puntualiza que Teletón y Televisa pretenden recaudar 365 millones este fin de semana a pesar del fantasma de la austeridad que los persigue. Fotografía, YouTube con información de Chacaleo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.